Una lesión medular te cambia la vida de un segundo a otro. Muchos de aquellos que padecen esta enfermedad jamás se imaginaron que podrían sufrirla. Por eso es importante concienciar a la población y en concreto a la enfermería para que puedan realizar los cuidados más acertados. Tenemos que tener especial sensibilidad en el cuidado, sobre todo en este tipo de pacientes, tener en cuenta el lenguaje inclusivo y creo que algo tan traumático y con gran impacto debemos de tenerlo en cuenta no solo de cara a los propios pacientes que lo sufren sino también a los familiares y cuidadores de ellos. Por este motivo, el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia ha celebrado una reunión de lo más especial con los miembros de ASPAIM, la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras discapacidades físicas de la comunidad valenciana. Nuestra asociación tiene como objetivo mejorar nuestra calidad de vida, nuestra incorporación a la sociedad y entre sus primeros objetivos está que todos los personas sanitarios conozcan nuestra patología y tener información para cuando llegamos a un centro de salud, a un hospital, sepan cómo tratar nuestras patologías que la lesión medular lleva aparejadas. Una de las charlas más útiles para los asistentes fue la de la experta en manejo intestinal del Hospital La Fe de Valencia. Realizar una correcta educación sanitaria y enseñarles y ayudarles a elegir el método más adecuado para que logren controlar sus defecaciones, porque el problema de ellos muchas veces es el estreñimiento o la incontinencia fecal y necesitan una ayuda externa y aprender cómo cubrir esa necesidad para poder controlar esa necesidad. Además de esta jornada, Aspain realiza una labor incesante por conseguir una mejora en la calidad de vida de sus asociados. Poder abordar lo que significa la lesión medular y todas las esferas que abarca esa lesión, como son la movilidad, la espasticidad, el problema de la piel, problemas respiratorios, las incontinencias, todo eso hay que abordarlo desde un punto de vista holístico general de la persona. Por eso en la asociación desarrollamos varios programas con varios profesionales que abordan todo ese tipo de patologías. Estas charlas pretenden dar una visión más cercana de lo que una lesión modular provoca en la vida, no solo del paciente, sino de los que están a su alrededor y en las consecuencias que ello provoca. Es más lo que no se ve que lo que se ve. Es más lo que se ve.